Más noticias esta noche. La moratoria anunciada ayer por el presidente de la actividad minera, de la actividad minera afectará a más de 300 empresas. Así es, María Luisa, empresas que tramitan la extracción de metales en el país. De eso hablamos en este segmento económico. Hoy fue entregada al Congreso la moratoria minera que suspende por dos años la emisión de nueva licencia de reconocimiento, exploración y explotación de minerales metálicos. Esto justificado por 1.800 conflictos sociales en todo el país. De minería hay cuatro casos principales, Santa Rosa, San Marcos, El Estor, Izabal y San José del Golfo. ¿Qué pasará si las industrias que ya están operando que harán? Ellas pueden persistir en el trámite, digamos, llevar a cabo el trámite que generalmente lleva algunos años, pero, sin embargo, no podrán ser emitidas licencias de reconocimiento de explotación y exploración en ninguno de los casos, hasta que se reforme la ley de minería. Empresarios critican la medida. Sí, el día de ayer fuimos convocados a la Casa Presidencial para reunirnos con el presidente, el ministro de Energía y Minas. Nos comunicaron como agrimiento de las industrias extractivas dos temas. Uno, el de una decisión de moverse a una moratoria en la emisión de licencias por dos años. Y dos, una reactivación del proceso de reforma de la ley de minería. Probablemente no veremos inversiones nuevas de gran categoría o de clase mundial en los siguientes quinquenios o décadas. No es muy evidente, para los que no conocen muy bien cómo funciona la estructura de la industria extractiva, decir, bueno, aquí van dos años de moratoria y al tercer año vengan todos a invertir, todo lo contrario. Generalmente una jurisdicción tiende a perder, pero insisto, quinquenios y décadas con este tipo de decisiones en términos de las inversiones que puede atraer y, por ende, de los empleos que no se van a generar, los impuestos que no se van a obtener. Es un mecanismo que no es amigable a la inversión y manda un mal mensaje a todo aquel que cumple la ley. Al momento, 362 licencias serían afectadas. De exploración, 300 han sido recibidas, 48 están en proceso y de explotación, 14 recibidas y ninguna en proceso. Se han otorgado tres a San Rafael, TGN y Mayaníquel. Solo Mina Marlin produce oro, generando 1.5%, 2% del PIB y 23 empresas están agremiadas. Esta es la información bursátil y el tipo de cambio, 7.81 el dólar y 10.12 el euro. Síganos en Twitter. Buenas noches, soy Mónica Abando. Pese a las reacciones, por la tarde la presidencia envió la iniciativa de suspender por dos años las licencias de extracción de metales al Congreso. Gustavo Martínez, secretario general de la presidencia, llegó hoy a las 3 de la tarde al Congreso para presentar una iniciativa de ley, la cual pretende que durante dos años no se extiendan licencias para la minería metálica en el país. Es obtener la moratoria y que durante ese lapso de dos años se abran de parte del Congreso alguna modificación, alguna ampliación o una nueva ley que realmente es lo que esperaríamos que sucediera, que ya regule varios aspectos en los cuales se ha quedado corta la ley actual. En el Congreso existen más de 40 iniciativas de ley que se relacionan con el tema de la minería, por lo que Martínez comentó que esperarán el tiempo necesario para que el Pleno conozca la propuesta del Ejecutivo y del Ministerio de Energía y Minas. Ellos tienen sus tiempos aquí, hoy se presentó en la dirección legislativa, me imagino que la van a conocer en el Pleno para que pase alguna comisión de trabajo a la que ellos consideren que son las pertinentes. Entre los aspectos que se espera que la aprobación de la moratoria mejore, son las regalías, las cuales la empresa minera otorga a las comunidades cercanas al lugar de la extracción. Como son las regalías que se entregan hoy, que realmente la ley lo que contempla es un 1%. Actualmente las empresas por convenio voluntario entre las partes accedieron a subirlo a un 5%, se logró un incremento, pero esto no es tan ley. Entonces nosotros quisiéramos que se regulara para que la extracción minera pagara mayores regalías. El documento que el Secretario General de la Presidencia entregó en la dirección legislativa expone además los beneficios que las empresas extractivas suponen para las comunidades, tal como fuentes de empleo, ingresos y divisas. Por una Guatemala en Paz, Diego Marcos y Silvia María Corzo. ¿Pero qué busca la Presidencia con esta suspensión? El director del Sistema Nacional de Diálogo explica que la moratoria pretende mejorar el entendimiento en el país de la actividad minera. Raquel Zelaya de Asíes dice que desde hace 5 años se esperaba una moratoria sobre la minería. Una cosa es que el presidente políticamente anuncie su intención. La conflictividad que hay en el Congreso en términos de los acuerdos y la falta de una agenda priorizada que uno conozca, pues entonces también hace pensar que aunque sea una decisión correcta, ¿cuánto tiempo se podrá tardar en llegar a estar vigente? Estamos en una especie de limbo de tipo jurídico donde efectivamente lo que señalaba el presidente, mira, regalías al 5%, sí, pero cuatro de esas regalías son por, como quien dice, buena onda de las empresas. Y eso no se vale, eso debe estar en ley. Esto serviría para regular el inicio y el cierre de operaciones de una minera. Con los niveles de regalías, con realmente la consulta y la información a las poblaciones afectadas que deben estar garantizadas en realmente cuál es el beneficio permanente, no un asunto temporal. ¿En qué condiciones vas a dejar ese territorio? ¿Qué es lo que pasa con los hoyos si los abriste como topos? ¿O si te volaste las montañas y le quitaste toda la capa vegetal? ¿Cómo va a quedar esa cosa? ¿Son desechos de qué? Además, aseguran que no debería ser un tema de conflictividad social, sino de socialización con organizaciones de derechos humanos, ambientales y civiles. Mientras, vía telefónica, Rafael Maldonado, del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala, Calas, dice que la propuesta del presidente es un mecanismo demagógico y contra la ley, de acuerdo a una sentencia de la Corte de Constitucionalidad de fecha 19 de junio del 2008, en que prohíbe la explotación del subsuelo. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y María José Sánchez. Vamos a pasar a otras noticias. De nuevo, la Asociación de Propietarios de Buses, que exige parte del subsidio del transporte público, salió a pedir un millonario pago. Alberto Cardona acompañó la marcha, que duró cinco horas, y bloqueó varias vías importantes de la capital. Esta fue la realidad que vivieron este día centenares de pilotos de vehículos particulares. Los pilotos sufrieron el caos vehicular, que registraron dueños de buses de color rojo, quienes protestaron por el subsidio. Le hacemos un llamado al general Otto Pérez Molina, porque ya tenemos 14 meses de ser nosotros los que estamos subsidiando al gobierno. El general Otto Pérez dice que es un conflicto entre dos empresas. La protesta dio inicio en Misco, hasta la zona 9, donde fueron cinco horas de bloqueo. Durante la marcha se vivieron momentos tensos, al momento que no dejaban circular ambulancias. El presidente de la República indicó que el gobierno está actuando conforme a la ley. Yo le dije que iba, le estaba dando instrucciones al ministro para que buscara la forma de arreglarlo, pero la ley que emitió el Congreso es más que clara. Así que ellos no me van a obligar a mí y yo no voy a violar la ley. Ellos que se arreglen con la asociación, los problemas internos que tienen y ahí... Al filo del mediodía se presentaron efectivos de la Policía Nacional Civil para desalojar a los dueños de buses, pero luego llegaron a un diálogo. Por una Guatemala en paz en cámara, Daniel Ramírez, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Llega ahora el momento del pronóstico del tiempo con Marisol Padilla. Agencias Guay, 80 años, en confianza, entre amigos, presenta... Gracias, compañeros. Muy buenas noches a todos ustedes, amigos televidentes. Mañana jueves 11 de julio vamos a continuar con nubosidad dispersa durante el día. Esto en Guatemala tendremos alguna lluvia con actividad eléctrica local en horas de la tarde o parte de la noche. En el Oceano Atlántico, la tormenta tropical Chantal ha tocado tierra en Puerto Rico, sigue su trayectoria, atravesar a Cuba hasta llegar al sur de la Florida como una depresión tropical. Esto no causa ningún efecto en nuestro país. En las primeras horas del día, de mañana jueves, el Insigno pronostica importantes periodos de sol. Hacia el final de la tarde podríamos tener lluvia dispersa en toda la franja transversal del norte y el departamento de Izabal, así como alguna lluvia dispersa en Xuxi, Tepeque y Retaluleu. La ciudad de Guatemala va a continuar con cielos parcialmente nublados, al igual que en el departamento de Petén, todos los departamentos situados en el oriente, así como los departamentos situados en el occidente. Vamos a conocer las temperaturas máximas y mínimas. Al mediodía la ciudad de Guatemala podría alcanzar los 25 grados centígrados, 24 en Quetzaltenango, Zacatepeque y San Marcos, además de Totonicapán. Y durante la noche el termómetro podría bajar a 8 grados, esto en Quetzaltenango y en Totonicapán. Vamos a conocer las temperaturas más cálidas, toda la costa sur se mantendrá entre los 32 y 33 grados centígrados, Zacapa y Chicmula con 33, Jalapa con 29, mientras que el departamento de Jutiapé en sus costas tendrá una temperatura máxima de 33 grados, los Verapazes se mantendrán entre los 25 y los 27, y el departamento de Izabal entre los 23 y los 31 grados. En los siguientes tres días la ciudad de Guatemala, mañana jueves, importantes periodos de solas, el día viernes y el día sábado podríamos tener lluvia dispersa hacia el final de la tarde. Esto es todo, se informa del clima, que tenga una excelente noche, les saludo Marisol Padilla. Agencias Guay, 80 años, en confianza, entre amigos, presentó. Luego del enlace con los patrocinadores, volvemos porque aumenta la violencia en el primer semestre del año. Además, policía asesinado en la zona 21 capitalina es enterrado en su natal San Pedro Zacatepeque, San Marcos. Esto y mucho más al volver a su noticiero Guatevisión.